hola familia qué pasa cómo estamos bienvenidos a un vídeo más vale el vídeo de hoy es para contaros una noticia que me ha llegado por email por medio de la cámara de comercio de la cual estoy suscrito con alguna de mis empresas y es la y es que ya a partir del 1 de enero del año que viene pues ya empieza a tener vigencia la ley para hablar con propiedad el régimen jurídico el seguro obligatorio de accidentes de trabajo y dolen y enfermedades profesionales vale las mutuas como lo que conocemos nosotros en españa el pago por los con ya llevo 10 años aquí estoy dando tonterías y la mutua coño en españa seguro obligatorio de que tienen que tener todas las empresas para los accidentes laborales pues ya salió en el boe como estoy hoy en el bueno en el boletín oficial vale pero como el boletín oficial del día 29 de julio entonces ya salió qué de junio perdón de junio estamos en julio en el cual ya salió que él y a partir del 1 de enero del año que viene pues ya comienza a impartirse el seguro de accidentes laborales qué pasa de que todavía no se sabe todo leyendo el boe o sea el boletín oficial y todavía no se sabe ni el precio de nada porque si ya lo dirán las dos compañías que operan aquí en cabo verde en las compañías de seguro impar y garantía ya dirán cuánto sale a ver cuál es el sablazo que nos meten y creo que estamos pendientes ahora de saber llamando un email preguntando qué cuánto salía y yo diré a ver otro vídeo yo diré qué es lo que tiene pero me muestra ver el boletín oficial de aquí de cada verde y por ejemplo como datos curiosos como sabéis nosotros tenemos una empresa de ambulancia y en españa nosotros trabajamos con entre otras con confirmar vale con la mutua se mapa en un fuerte aventura todo lo que era los transportes de las personas a rehabilitación a consulta médica servicios de urgencias también hacíamos y aquí me he puesto mirar yo también puedo ver un mito de mercado para mi empresa de ambulancias no aquí en cabo verde y la sección que habla de transporte pues lo que pone en el transporte es que quién van en la que exactamente el artículo 50 lo tiene aquí dicen las prestaciones referentes a las despensas del transporte del siniestrado se realizan pero la red de transportes colectivos salvo cuando estos no existan o si otros fueran más indicados pero urgencia o tratamiento por determinación de los servicios médicos repito el artículo 50 del boletín oficial pone a las prestaciones referentes a las despensas del transporte del siniestrado se realizan por la red de transportes colectivos salvo cuando éste no existan o si otros fueran más indicados que la urgencia o tratamiento o por determinación de los servicios médicos vale yo quiero entender de qué ambulancia incluso los transportes de rehabilitación tendrían que ir en una yace vale un servicio de transporte colectivo yo digo en lo que dije en el artículo del artículo que hice en el vídeo que hice sobre la empresa nuestra de ambulancia estoy con youtube lo dije en el vídeo también tú tienes la idea de que esto va a cambiar pero como veis yo digo algo que es claramente que en españa en el transporte en ambulancia tanto en los transportes de urgencias como los de rehabilitación o en su defecto taxi taxi porque yo nunca he trabajado años con mutua y yo nunca he visto una mutua diciendo que te lleven que la gente vaya en guagua al centro de fisioterapia o baja en ambulancia o en taxi no hay utilidad pues aquí no aquí es repito las preferencias las prestaciones referentes a la despensa de los transportes del sinistrado se realizan por la red de transportes colectivos salvo cuando éste no existan y si otros fueran más indicados por la urgencia de tratamiento tan pumpa vale lo dicho es siempre que en el boletín si salen las multas para las empresas que no que no tienen que no se acojan al que no se acojan al al pago como por ejemplo pone aquí entre 3.000 escudos y 150 mil escudos cuando las contrataciones sean cualificadas como simples de 3.000 a 200.000 cuando las contraten a la necesidad como grave ahora cuando las sanciones en grano grave entre 3.000 escudos y 300.000 cuando las contraten a la necesidad como muy grave y los valores de las multas cuando aplicables a personas colectivas pueden ser elevadas hasta los montantes de 4 millones de escudos y dos millones de escudos en el caso de negligencia lo dicho a partir de uno tenemos ley de accidentes laborales en el cual hay que pagar religiosamente que todavía no sabemos hay que pagar religiosamente la una cantidad mensual y bueno yo diré cuando se sepa y ahora un vídeo yo diré cuánto son la cuánto es la la mensualidad pero digo ya a partir del decreto ley 58 barra 2000 y tal régimen jurídico del seguro obligatorio de asientos de trabajo de ventas profesionales que empezar a partir del 1 de enero del año que viene chico lo dicho si no estoy suscrito al canal suscribiros vale ponedmelo abajo de la caja de comentarios cualquier duda que tengáis y bueno hasta el siguiente vídeo vale venga chicos